el surbi no son envía llamaoka mirad este es el nuevo vale los ganadores siguen igual vamos a probar cómo va esto de los distintivos acumular energía potencial hostia como mola se supone que estoy reparando que estoy haciendo se supone que estoy reparando o sea me pongo ahí a hacerlos mira 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 cuántos de cuántos distintivos 13 14 máximo son 20 17 luego desbloqueado disipando la niebla 20 pam ahí lo llevas estás acumulando ya 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 lo sé ya pero esto está muy cheto y si o sea con con esto te puede te puedes saltar hasta tormenta vid hasta que te pegan ya lo sé pero si no te pegan porque es un gen rusher y un ninja fíjate lo que puedes hacer no eso es para que lo sueltes en otro gen yo pensaba que eran otro gen pero fíjate que en el mismo me ha dejado así que me ha visto no está poniendo una patrulla pensaba que estaba poniendo una patrulla me lleva demuestra que repara no 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 todo Quiero que saque al bicho ¿Qué hace Meg? ¿Quieres curarlo? Debería poder reparar bien con la mirada, si no me la jugar, estoy cansada de apretar M1, el médico me ha dicho que ya tengo a rotar el dedo, normal, a mí también me pasa Lo que pasa es que si invertes 1,5 progresos de un motor en uno instantáneo por token, igual puede ser mejor usarlo en otro, aunque pueda ser el mismo A ver, yo pienso que si por ejemplo el killer sabes que tiene tormenta vil y le queda un 15% y tiene los distintivos, lo sueltas ahí y te saltas tormenta vil O sea, estás conteneando directamente una perk Yo pensaba que no se podía en el mismo gen Pero tú te pones a hacerlo en el mismo gen y el gen rasio es más rápido Entre uno que lleve de muestra lo que reparas y tú llevas esta mierda Y como seas un experto ninja, apaga y vámonos Menos mal que ya nos hemos sacado el experto del caballero, porque si no puede ser un dolor esto Los expertos, teniendo en cuenta lo que te piden de killer, porque de survival son lo más fácil del universo Ojito Lo que me extraña es que no le hayan caído más motores, eso sí que me extraña ¿Qué tal caballero? A mí me ha gustado el rollo de los guardias y tal, me ha molado bastante Por cierto, me han dado un logro y no sé por qué ¿Qué tal? Por cierto Quiero reparar yo sola a un bien A ver que pasa Me ha visto Me va a quitar los distintivos Pero es lo que hay Bueno si me pega Porque de momento No está llegando Pues ojo que no ha llegado Vale Voy a volver a ir Esperando que se haya revertido Los otros también los cambiaron Si son bastante como Más grandes No sé No me gusta demasiado Mierda Lo he liberado sin querer A ver Vamos a comprobar 15 16 17 18 19 20 Vale Vamos a ir al otro Pam Easy ¿Sabes? Y ya estaría Y ya estaría Corre que te curo Meg, 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 meg ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Meg, meg, meg ¿Que no ves que no podemos salvarlo? Que está aquí al lado No quiere pegar golpe Me va a quitar el despuelgue Hija de la gran Voy a hacer que me persiga Un bicho de estos Que quiero verlo Se acaba El estandarte está allí Vale No llego, ¿no? Ah Solo tienes que pasar Por el estandarte Y ya está No tienes que hacer nada Ok No tienes que hacer nada Pasar por el estandarte Ok Sin ir más lejos Y no tienes que ir más lejos Yuki ya lo usó tres veces Claro No tiene límite esto Tú mira Das a la F Y venga Alegría Tiene límite El que tú le pongas ¿Vale? Es el límite Del corazón Del corazón Del Gen Rusher Viene al killer No pasa nada Me voy Para que no me quite Los distintivos Y ya está Y entonces Vengo aquí Y digo Es que me va a enviar el killer ¿Sabes? Voy a hacer esto Pam 10% de gratis ¿Por qué? Porque puedo Porque soy un Gen Rusher Y sé cómo usar mis distintivos Para mí Este es el nuevo Demuestra lo que reparas Sinceramente Os lo digo Y me parece lamentable Pero bueno Como no llevo distintivos No me penaliza Imagina una premade Con esa A ver No Vamos O sea Uno lleva bendición de curación El otro lleva Esto El otro lleva Demuestra lo que reparas Es una barbaridad Si es exagerado Pero Me da Mierda Demuestra lo que reparas Con esa peg y recambio Y se acabó Bueno Pues lo de siempre Realmente Si te pillan a premade Con esa Te da igual Total no va a durar La partida Igualmente Ya Pero depende Porque si uno sabe looper Pero el resto no Y por lo que sea Le pillas rápido ¿Sabes? O deja Nutrigén ¿Qué le pasa al Wiggle? ¿Por qué se queda como clavado ahí? Hostia Que me he escapado Está diferente Si está como que Cuando le das al excelente Se queda como Como pillado O algo Hola Bill ¿Me quieres curar o...? Claro Yo pensaba Que tú lo cargabas En un generador Y tenías que ir Sí o sí A otro Si lo puedes cargar En el mismo generador Aunque sea menos ¿Para qué te vas a mover? ¿Sabes? O sea Es que no tiene sentido ¿Para qué te vas a mover? Tú encuentras tu generador Tú encuentras tu generadorcito De confianza Y cada día El demás Y se acabó Y ya está Y apañado ¿Sabes? Y ya estaría No sé Yo es que De verdad Hay cosas que no entiendo O sea Se queja muchísima gente Ya no solo main killer Sino también main service De que La velocidad de reparación Es exagerada Y dicen Que quieren más Más Perse de reparación Dicen Tú le das Y es que encima No tiene ni pelanización ¿Sabes? O sea Tú vas tirando millas Mea 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 Como suben los distintivos Además no es Precisamente lento Tampoco Siete Ocho Nueve Diez Como cada dos segundos ¿No? Sube el distintivo No está reparando Pero te da igual Te da igual Porque lo normal Es que repare Alguien contigo ¿Sabes? Ahora porque justo Justo me he esperado Si no Me voy a otro Le doy Y un 19% Que te subo Y ya estaría Lamentable Lamentable Claro Uno carga Y el otro Repara Es que no No hay más No pasa nada ¿Por qué? Pues porque patata Claro que sí Porque patata No me da tiempo Porque patatuski Cargase Si ves que se acercan Claro Ya está Tú dices Venga Lo he cargado Ya está Distintivo Mis cojones ¿Sabes? 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 de hecho si los cuatro tienen eso se pueden cargar por reparar, si te lo repara, claro es que se pueden hacer muchos trameos ahora, no lo veo, sinceramente no lo veo, pero bueno este juego está para favorecer al surbi y lo sabéis porque yo os lo he dicho muchas veces del 100% de jugadores que juegan una partida 80% son surbis y no puedes tener enfadado a la mayoría de jugadores de este juego, porque la mayoría de jugadores son main surbi y quien diga que es mentira miente, eso es así si no, cuantos de vosotros que jugáis al de baidele que estáis ahora mismo viendo la partida, cuantos de vosotros sois main killer y cuantos de vosotros sois main surbi, porque yo juego ambos roles, pero si tuviera que jugar uno de los dos roles sería main killer, porque es lo que más me gusta, pero es raro que la gente sea main killer, lo normal es ser main surbi, por cada main killer te salen cuatro main surbi, por lo menos, yo le he dejado, no soy capaz de seguirlo, era main killer, pero es que no se puede, ya lo sé ya, si me vas a contar a mí, comparto el sufrimiento, lo que pasa que yo me lo tomo de chill, si me si me quieren genrasear les abro la puerta y a la siguiente, si es que no me voy a enfadar con nadie a mí me fastidia más que me hagan bullying en la partida con las linternas y tibax y toda la historia, a que me hagan los generadores rápido, porque al fin y al cabo, terminan rápido la partida, pero a mí también me dejan ir a la siguiente, entonces no, perderé pepita, ya la ganaré en otra, si es que no, no pasa nada tú killer también, nice mierda, por empanamiento me empana eso sí, me gusta mucho el efecto el efecto este me gusta muchísimo, yo la verdad prefiero que la gente juegue con las linternas, que me reparen solo, yo también morubios, pero en caso de que tengan que hacer una de las dos cosas, pues prefiero que me reparen que al menos me puede ir a otra partida rápido porque es que cada uno más pesado oh, dios mío voy y ahora hago así pam reparado también es que esta gente ha dejado generadores juntos, son los más inteligentes del planeta ha quitado el tótem de bendición, ¿verdad? no lo ve soy la única la que no ha colgado, ¿eh? juego para divertirme, si esta sale mal, pues la siguiente se da mejores, pero así debemos pensar los killer sí, pero a veces es frustrante, porque no sé vuestra sensación, ¿vale? pero yo juego muchísimo más relajada de surbi que de killer porque de surbi, como no depende solo de ti, como también, yo puedo no hacer nada en la partida, puedo dedicarme a hacer esto que si mis tres compañeros son genraser, abriré la puerta y me escaparé si yo me pongo a hacer esto como killer, no me como un colín, porque depende de mí mi puntuación, ¿sabes? sí que es verdad que de surbi no harás nada, pero verás pepita y toda la historia, pero entendéis a lo que me refiero, ¿no? me va a dejar de perseguir, supongo, para patear el motor, ¿no? ahora sí, porque es esta más red la verdad es que tener al pago de la linterna es molesto, pero también es uno menos que reparar sí, pero si el resto te están reparando, ¿sabes? hola, ¿me quieres curar? la verdad es que juego de los dos, pero realmente me jode más una partida de mierda de surbi que el killer no quiera jugar a una mala de killer a ver, que el killer no quiera jugar también es una jodienda, pero cuando tú quieres jugar y no te dejan yo creo que eso es peor ¿sabes? porque el killer está vendido tú de surbi, el killer no quiere jugar, pues puedes reparar, puedes abrir cofres, puedes purificar o bendecir totems puedes intentar darle persecución al killer aunque él no quiera pero de killer, como sean cuatro ninjas, ya me dirías tú que haces en la partida aparte de patear algún gen si te dejan porque no puedes hacer nada con los totems no puedes abrir cofres no puedes levantar totems a no ser que lleves la perdepentimiento entonces, ¿qué haces? comer palomitas, porque otra cosa ¿qué haces? ya apretar el botón para hacer partidazas es un poco aburrido, lo único divertido del surf es que te persigue al killer ya eso díselo a la mayoría de surfers, que piensan que ganan la partida si no ven al killer y le acentivas la puerta es una mentalidad muy extendida no salto pensaba que me daba tiempo pero no buena el si salta ya lo he visto ya es lo único que requiere manos ya pero luego te encontrarás un surbi que es prestigio 75 que lo único que hace es enrasear en partida y acertivas la puerta y se considera el puto amo la puta ama en cambio luego verás otro que será prestigio 75 que solo lo ha conseguido subiendo a base de chases y en muchas habrá muerto y dirá pero no se escapa tanto como yo sabes no gana tantas partidas como ella dice no deberíais venir los dos pero bueno cuando quieras eh a veces no te dejan ni jugar entre linternas para el motor es rápido marearte de aquí para allá pero bueno colgamos a cuatro o campeamos y tuneleamos pues una de cal y otra de nada ya lo que pasa es que yo no ni campeo ni tuneleo entonces yo tenéis un miedo si los m1 players son son peligrosillos la verdad m1 players competitive players no habéis visto nunca por ejemplo en un torneo que es al killer que más campee y al surbi que más repara rápido por eso a mi no me gustan los torneos porque son a ver quien campea y tunelea más y a ver quien repara más rápido y es eso pues es que no le veo la emoción pero claro yo es que no tengo mentalidad competitiva no tengo mentalidad de tiburona yo tengo mentalidad de koala solo ostia 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 me he pensado que el caballero era el guardia a que al final no escapó como nunca se queda uno solamente a reparar el yen es imposible terminar la partida asi que yo creo que en esta no vamos a sacar al experto mira se es triste que no saben ni reparar es que para empezar han dejado dos generadores juntos que desde que quedaban cuatro se sabía pero como son gente que reparan sin más sin conocimiento ninguno necesito curación pero si te empanas pues nada ahora tengo que reparar herida lo que más me apasiona a mi mentalidad de koala buena filosofía la mía si va a venir para acá porque no tiene nada mejor que hacer yo no puedo hacer nada no me puedo curar si no tengo bueno ya me ha visto iba a decir si no tengo suerte osea y virse dedica a reparar que muertas muertisima me la echo muy bien aqui ves Bill no esta reparando pues nada nos vamos al al sótano creo que tiene ah no porque no me ha colgado que ha pasado me he perdido que ha pasado yo me he suelto eh yo me he suelto eh yo me he suelto eh el estandarte que me ha dado puntos de audacia no quiere darle trampilla a Bill imagino bueno tu crees no se yo creo que por algún motivo no había ganchos o no el problema es que no tengo botiquiña y aqui había una caja de herramientas moradas si no recuerdo mal en el del sótano no recuerdo que he encontrado y me faltaría otro cofre que no se donde esta estamos atrapados en esta partida no puedo hacer nada porque en lo que yo le lupeo Bill no hace nada entonces y como hay dos generadores super juntos mira este era el otro caja de herramientas paso de las cajas de herramientas y el solo tiene que patrullar mira esta con Bill cuanto va a durar Bill? te haria guay aguantara eh mira al killer la nueva alerta nada que os he dicho no aguanta lo va a matar eh si llevara un cuarto mas me la jugaba a terminar de reparar el bien es que me falta mucho estoy herida si no estuviera herida que jodida lo sabeis no? ya viene creo ya viene creo juraria que no me da tiempo o si juraria que no me da tiempo o si? pues ni tan mal vitorio experto lets go buena partida buena partida eh al final nos ha costado pero buena partida no pensaba yo que fuéramos a hacer el experto y mucho menos escapando y mucho menos abriendo la puerta me ha faltado altruismo pero mira todo lo más 10k hace gg nice one nice nice no se que nice game well played lo ha hecho bien el tambien eh